La parashah de la Semana Bet Hanan está el pasuk Be'asita Hayashar Be'atov, Be'iney Hashem, que hagas lo bueno y lo recto en los ojos de Hashem. De este pasuk se aprende la halajah que uno, cuando no pierde en especial, puede hacer lo bueno y lo recto en los ojos de Hashem. Por ejemplo, es la halajah de Bar Metsra. Bar Metsra es un vecino lindero. Quiere decir, si una persona tiene un campo y al lado vive otra persona que también tiene un campo y uno de los dos quiere vender su campo y lo vendió, lo vendió a otra persona, tercero, la persona que lo compró tiene que dejar el campo y devolverlo al vecino lindero. ¿Por qué? Porque lo que lo compró puede comprar en cualquier otro lado. No tiene que estar acá. En cambio, el que vive al lado quiere tener su campo al lado del otro campo. Entonces, el vecino lindero puede sacar el comprador nuevo del campo y decirle, yo compro el campo de mi vecino. Bueno, esto se aprende de acá, vasita y ashar de atof. El comprador tiene que hacer bueno y recto. Anda vos y comprate el campo en otro lado y deja este campo al vecino. En eso hay dos maneras como verlo. ¿Cuál es la explicación de esta halajah? Si lo que significa es algo nada más de buenos modales y conducta, que el comprador, la Torah quiere que tenga buenos modales y que él vaya a comprar a otro lado y que deja el campo al vecino lindero, o es algo que tiene que ver con la venta misma, siendo que hay un vecino al lado, ese vecino tiene una especie, un cierto dominio, cierta relación con ese campo que está al lado de él. Y por eso la compra no es una compra completa. Por eso mismo puede venir a pedir, dámelo y anda a buscarte a otro lado. Son dos formas como verlo. Y como Rebbe explica, en eso contiene es la mahloquia entre el Rashi y el Rambam. Se entiende de las palabras de Rashi que es todo un tema de buenos modales nada más. La Torah quiere que el comprador tenga buenos modales y que si compraste ese campo, devolverlo al vecino y anda a buscarte otro. Según el Rambam, Rambam dice los hajamim tienen que hacerlo. Se entiende que es un tema puesto en hajamim, que es decir que la compra, la Torah esa compra lo ve como una compra que no es una buena compra. El que vive al lado tiene un cierto, como dijimos, cierta relación con ese campo. Por eso la venta es una venta débil. La compra es compra débil. Lo tiene que devolver al vecino. Basado en esa forma de pensar, viene Rebbe y sigue que encontramos ese tema, esa idea parecida, tema de vecino, en tres temas generales en la Torah que aparentemente no tienen nada que ver. Pero la raíz de las cosas es el mismo punto. Igual como en temas de campo, encontramos en temas de Shabbat. La Torah dice que hay que aumentar antes y después del Shabbat un poco tiempo para santificar el Shabbat antes y después. Y esa antes y después también se puede explicar de dos formas. Expuesto sobre la persona, él tiene que agregar conducta de santidad para entrar en Shabbat más preparado, pero no es la santidad de Shabbat mismo que se expande alrededor. O no, lo que decimos es que el tiempo antes y después de Shabbat es como un vecino que la santidad de Shabbat se expande también en ese tiempo. La diferencia halágica va a ser si podemos hacer Kiddush en el tiempo agregado. Una persona que agrega antes de Shabbat un tiempo y entra en Shabbat antes del tiempo y puede hacer Kiddush en este tiempo. Si nosotros decimos que es solamente una preparación del lado de la persona, pero del lado de Shabbat en sí, el día de Shabbat no tiene la santidad, no empezó todavía, no puedes hacer Kiddush. Pero si decimos que el vecino también recibe del vecino, quiere decir que se expande también para antes y después. Entonces este tiempo que uno aumentó y agregó aceptar el Shabbat ya puede hacer Kiddush también. Y el otro tema donde encontramos eso es en temas de la Mishnah Masehe Tzuka sobre la familia de Bilga. La Mishnah Tzuka, última Mishnah Tzuka, que eso es también un siyum de Masehe Tzuka. Ahí la Mishnah cuenta que había una familia de Levim que vivían en el Kuanim, que trabajaban en el Bet Migdash, donde toda la familia fue castigada. En el Bet Migdash había 24 familias y cada semana trabajaba otra familia. Y había una familia que fue castigada. ¿Por qué? Porque había una mujer en esa familia que se portó mal. Y se hizo cosas malas y se castigaron a toda la familia y le hicieron ciertas sanciones, ciertas cosas por ese motivo. ¿Por qué a toda la familia? Si solo una persona pecó. ¿Explica la Gemara? Hoy la hará ya, hoy el ishenó. Malo al malvado, malo a su vecino. Y todos reciben de eso. Y la Gemara sigue. Bueno al tzaddik, bueno a su vecino también. Ahí hay dos explicaciones. La Gemara en nuestra versión trae un pasuk. Se aprende de un pasuk. El pasuk dice Imru, tzaddik y tov. Digan al tzaddik que es bueno y que todos los que siguen al tzaddik también van a comer los frutos. Vemos el tema tov la tzaddik, tov leshenó. El tzaddik es bueno y todos los seguidores del tzaddik reciben el bien también. Pero Rashi parece que no tenía esa versión. Porque Rashi dice el motivo, otro motivo. Rashi dice que sí, en el lado negativo decimos que para el mal del Rasha es mal para su vecino. Cuanto más en el lado positivo, ahí seguro que el bueno para el tzaddik es bueno para su vecino. ¿Cuál es la diferencia entre las dos formas de entender esos dos aprendizajes? Tiene que ver con lo que dijimos antes. Rashi, que Rashi dice que solamente lo aprendemos. Dice que sí, en el malo es así, en el bueno es así también. Entonces Rashi sostiene que en verdad es todo lo mismo. No es que realmente hay algo en el bien que se expande también alrededor. Es solamente de buena conducta. Es solamente un tema de la conducta del bueno que también su vecino recibe. Por eso Rashi dice, así como hoy la gasha, hoy el ishenó. Así como cuando Bilga, la mujer, se portó mal, toda su familia también recibió ese castigo, aunque ellos no hicieron nada mal. Y en el bueno, el Merubá es mucho más que si el tzaddik es bueno. Los seguidores del tzaddik también reciben también de eso. Pero el tzaddik dice algo más profundo. En el tzaddik, si miras bien en el tzaddik, que empieza singular y termina plural, imru tzaddik ki-tov, el tzaddik es bueno. Y después, kiprim, malalab, yoheilu, ellos comen malalem, ellos comen sus frutos. Parece que ellos también, no solamente por estar en la zona del tzaddik reciben, sino ellos por estar en el tzaddik, ellos también, su conducta se mejoró. Su conducta se hizo mejor. Y es la shittad del Rambam. La shittad del Rambam es no solamente por estar al lado del tzaddik, ganas y recibís cosas buenas, aunque tu conducta es lo mismo. No, el estar en el entorno del tzaddik hace que la persona realmente se hace una mejor persona y por eso mismo recibe también mejores frutos. Que es la shittad del Rambam en general, que Rambam lo dice en otro lado también, que la persona tiene la tendencia que aprende de sus vecinos, o sea, aprende de su entorno. Y cuando está en un buen entorno, él también le agrega el bueno. Entonces acá vemos como el mismo tema que hablamos en temas de vecinos, en temas de campos. Si explicamos si el tema que el vecino realmente tiene parte en el campo del vecino, o es solamente una buena conducta que la Torah le pide al comprador, la misma idea podemos explicar acá también. El tov la tzaddik y tov la shenoh, o el arashah y la shenoh, quiere decir solamente algo superficial del beneficio o del castigo, o realmente eso significa que la conducta cambia por estar al lado del tzaddik, tu conducta es una conducta mejor. Y sobre eso el Rebbe dice algo maravilloso que está relacionado con la época que estamos, que está escrito en los libros de Kabbalah, en mi galea Mucot, uno de los libros kabbalísticos que trae que Elul, que es el mes que viene ahora, pronto, el gashay tebot, hoy la gashah, hoy el shenoh. Pena para el malvado, pena para su vecino. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué tiene que ver eso con el mes de Elul? Explica al Rebbe algo maravilloso. Elul es el mes de la tzaddik. Hoy la rashah significa pena para el malvado, es el hoy, es la pena del duelo, perdón, el dolor de la tzaddik. El hoy que el yehudí siente quebrado por lo que hizo mal en el año y lo está reparando, eso es el mes de Elul. Hoy la rashah, el yehudí en Elul hace el hechabon a nefesh y ve la conducta que hizo y ahí es el momento de hacer tzaddik, de todo lo que usa en el año. Por eso es hoy la rashah. ¿Qué es hoy lishgeno? Vecino. ¿Quién es el vecino? El vecino de Elul es Av. El mes de Av es un mes de duelo. Como dice el Zohar, que el mes de Av es un mes que pertenece a Isaac, por eso es el mes de duelo, destrucción de Bet-Migdash, de Hurban y el Galut. Pero solo los primeros nueve días. Después de Tishabe Av llega el momento del consuelo y ya desde ahí empieza el momento de poder hacer tzaddik, y el momento de consuelo que Hashem nos está consolando, como viene Shabbat Va'et Hanan, que es la parashah de esta semana, Shabbat Nahamu, que es el momento del consuelo. Entonces, acá vemos justamente una enseñanza maravillosa. Hoy la rashah, hoy lishgeno. No solamente el lul es el momento de la teshuvah, sino lishgeno, el vecino también ganó. Que a pesar que, como dice el Zohar, que todo el mes de Av tenía que pertenecer a Isaac, y solo nueve días quedaron con Isaac. Solo nueve días de la obstrucción. Pero desde después de Tishabe Av ya empiezan los días de alegría, Nechamá, Menajemá, el consuelo de Av, Nahamu, Nahamu a mí, doble consuelo, y de ahí entramos en el mes de Av. Tov la tzadik y tov lishgeno. Primero, hoy la rashah y lishgeno, que es el tema de sur mera. Luego, tov la tzadik, tov lishgeno, que es el tema de hacer tov, tov, tov es bueno, tov es amor, tov es alegría, hacer tov, el trabodat Hashem con amor y alegría, que esto es el mes de chodes arachamim. Como está explicado en Hasidut, que en el mes de Av hay un tema de meridut por el churban Betamigdash, la margura. Pero el mes de Elul es el mes de misericordia y de amor y de alegría y de ahí uno se prepara para entrar con los trece atributos de misericordia a recibir un ektivab y hatimab tovah, ser escrito y sellado en el libro de tzadikim para un año bueno y un año de rajah, un año de alegría. ¡Gracias!